Hoy hay una pregunta, a ustedes también les pasa por ejemplo que se van a medir una ropa y van al closet y sacan la ropa y colocan la ropa en la cama para medírsela, para probársela y aparece uno de sus gatitos y de una vez se instala, se acuesta, se sienta encima de la ropa ¿A ustedes les pasa eso? A ver, escribirlo en los comentarios a ver si te pasa lo mismo A ver, cuéntame de tu experiencia A mí cada vez, por ejemplo, que yo coloco digamos, una sábana, perdón mía, una sábana aquí o me voy a probar una camisa, un pantalón me voy a vestir que me tengo que ir pongo la ropa un momentito ahí mientras me baño y cuando salgo es como si fuera magia automáticamente, puff, aparece un gato encima de mi ropa ¿A ustedes también les pasa eso? A ver, espero la respuesta en los comentarios a ver si a ustedes también les pasa lo mismo que a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!